Un placer que colabore usted con las preguntas que estiven necesarias los componentes de esta comisión. Como siempre, ¿quiere hacer alguna introducción previa o se somete a las preguntas directamente? Venga, muy bien. Muchas gracias. Estamos todos, ¿eh? Don José, donate, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias, señor Carreño. Como siempre, gracias por su presencia. Debe hacer dos o tres preguntas. Voy a hacer un preámbulo así un poco más largo de la cuenta, pero, bueno, enseguida me captará usted. Vamos a ver. Esta semana hemos leído dos declaraciones suyas en las que, en esencia, menciona que esta comisión nace muerta y le echa en cara a los miembros del Gobierno del Ayuntamiento que han depuesto ante esta comisión que se escuden o le echen la culpa a los funcionarios. De todo aquello que, a su juicio, está mal hecho. Sin embargo, de acuerdo con las preguntas que doña Margarita hizo ayer, supongo que en nombre, incluso usted, también, cuando le tocó su turno en nombre del Grupo Municipal, dejaba bien clara que, en su opinión, los funcionarios que ayer comparecieron habían hecho algunas cosas mal. Usando una expresión suya, o doña Margarita, no recuerdo bien, que habían mermado los derechos del Ayuntamiento con su proceder. Por ello, mi primera pregunta es si usted también cree que los funcionarios que hayan declarado ante esta comisión o otros funcionarios que hayan intervenido de alguna manera en este expediente han obrado de forma inadecuada en la defensa de los intereses del Ayuntamiento. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Mire, sí, me comentaba que yo dije que esta comisión hace muerta y la prueba más evidente es que el principal actor, el máximo responsable que urdió toda esta operación de los palacios, como fue el anterior alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, pues rehusó a venir, no viene, no comparece. Entonces, si el máximo responsable no viene a explicar las dudas que tenemos, pues para nosotros ya lo demás poco hay que decir. Y en cuanto a eso, a la pregunta que me hace, a mí no me consta que ni yo ni mi compañera hicimos esas declaraciones o ese tipo de declaraciones. Mire, más, nosotros habíamos pedido que se fundamentaran las comparecencias en base al expediente que es el objeto de esta comisión. Y más, nosotros no habíamos llamado a ningún término, porque nosotros somos políticos y buscamos las responsabilidades políticas. Por eso, nosotros habíamos llamado a comparecer solo a los políticos, aquellos políticos que firmaban en el expediente o que aparecían aprobando algún tema en el expediente. Gracias, señor Carreño. Pero yo le preguntaba si usted cree que los funcionarios que le pusieron ayer o otros habían obrado de forma inadecuada en la defensa de los intereses del ayuntamiento. Gracias por lo que me explicó, pero yo le preguntaba concretamente eso. Cuando hagamos las conclusiones de toda la comisión, ya diremos lo que nos parece, pero nosotros, vuelvo a repetir, nuestro objetivo como políticos es venir a juzgar la actitud de los políticos. Luego, cuando hagamos unas conclusiones, si algún funcionario no obró de forma correcta, también lo diremos. De momento, todavía no hemos sacado conclusiones. Estamos recogiendo de las distintas comparecencias lo que nos parece adecuado y nada más. Bien, gracias. Mi segunda pregunta, aparte de que yo en alguna ocasión le he escuchado decir que en este expediente o proceso se habían realizado irregularidades que podrían ser constitutivas, incluso de reproche penal. Es decir, que podrían haberse cometido delitos. ¿Mantiene usted esa opinión hoy en día? Nosotros, de la revisión del expediente, habíamos encontrado algunas dudas, algunas que podían ser un presunto delito, como por ejemplo en temas económicos. Ya le preguntaremos al interventor alguna duda que tenemos. Es verdad que hasta ahora no nos han aclarado nada. Los políticos que comparecieron no nos aclararon nada de las dudas que tenemos. Y, bueno, la comisión sigue. Vamos a seguir haciendo preguntas a ver si tenemos respuesta a estas dudas que tenemos. ¿Usted sabe o le consta si alguna operación de este proceso ha sido ejecutada por la Junta de Gobierno sin el perceptivo informe de los funcionarios competentes? Vamos a ver. Ayer aquí yo oí alguna declaración diciendo que hay algunas decisiones que las tomaron los políticos, como no puede ser de otra manera. En la Junta de Gobierno quienes están son los políticos. En los plenos, cuando se aprueban algunas decisiones, son los políticos. Por supuesto que muchas decisiones las tomaron los políticos. Si me permite, estoy seguro de que todas las decisiones las tomaron los políticos. Mi pregunta era si era con informe de funcionarios o no. A nosotros no nos costa que todas las decisiones hayan sido tomadas con informes de los funcionarios. Es una duda que tenemos. No hay más preguntas. Gracias, señor Carriñón. Gracias, don José. Buenos días. Son dos preguntas a don Alfredo. Bueno, la primera es una pregunta abierta e imprescindible por su presencia aquí. ¿Podría decirnos cuál ha sido su intervención en este expediente de los palacios? Bueno, lo primero que tengo que decir es que a mí también me extraña el estar hoy aquí, pero bueno, estoy de buen grado. Y quiero que, además, que quede reflejado en el acta, que yo nunca firmé ni participé en ninguna decisión del Partido Popular ni del equipo de gobierno en relación al caso de los palacios que investiga esta comisión. Gracias. La segunda pregunta, ya más metida en harina. ¿A usted se le recuerda su intervención en la parcela del Vasco de una forma a través de los medios de comunicación? Ya que en el expediente, efectivamente, su persona, ni individual ni colectivamente, figura en ninguna decisión final de lo que estamos analizando. Se le recuerda de forma pública por una aparición con los propietarios de Jovellanos 21, en una, creo que era una rueda de prensa, en un lugar, en la antigua estación del Vasco, que parece un sitio como maldito, ¿verdad?, para esta ciudad. Porque recuerdo, y creo que no se me olvida nada, que en la estación del Vasco, desde 1991, que yo recuerdo, había el proyecto para un metro de Oviedo, dos, el Museo de los Masabeu, tres, el Palacio de las Artes, cuatro, Facultad de Bellas Artes, quinto, Palacio Municipal, Estos últimos tres sí están en el expediente y, por último, otro fracaso, que fue el Palacio de Justicia. Bueno, entonces, la pregunta que yo le haría es en qué medida en esa rueda de prensa que se convocó, que fue pública y notoria, participó usted, cuál había sido el entendimiento, la propuesta que habían hablado con los empresarios, entonces, creo recordar, ya propietarios de la finca, de la finca adquirida por Jovianos 21, era que nos explicase un poco, no su intervención en el propio expediente, sino una intervención, digamos, de carácter político, de carácter público, para albergar la sede del Palacio de Justicia, que también fracasó. Bueno, y le faltó las trillizas en todo ese relato de los fracasos. Bueno, cuando hicimos esta propuesta, estaba en el debate público que Oviedo tuviera un Palacio de Justicia. De hecho, había una propuesta hecha por Izquierda Unida, que había declarado, o pedía que se hiciera el Palacio de Justicia en los terrenos del Cristo, porque era una necesidad. Además, coincidía en el tiempo también que se estaba haciendo el Palacio de Justicia de Gijón. Y Oviedo tenía una necesidad importante de tener un Palacio de Justicia, porque está como está ahora, ¿no? Las sedes judiciales estén repartidas incluso en pisos, en algunos pisos. Además, también, estábamos en aquel momento con... Había una huelga de justicia en España y en Asturias. Y entre otras cosas que demandaban era tener sedes dignas, porque decían que era también un inconveniente a la hora de poder resolverlo la justicia. Pues ese fue... Bueno, después de un debate que tuvimos dentro del Partido Socialista en Oviedo, pues salió la... Se habló de la necesidad de tener un Palacio de Justicia en Oviedo y vimos que el sitio más adecuado, que nos parecía idóneo, en aquel momento, pues era por la centralidad y por estar cerca de otras sedes judiciales que se podía ubicar en la parcela del Vasco y, de alguna manera, pues eliminar esa imagen tan nefasta que tenían todos los que llegaban a Oviedo por la Y griega, de ver aquel esqueleto, de ver aquel... Bueno, que era un reflejo permanente de los distintos fracasos que había tenido el Partido Popular con los proyectos que había querido desarrollar en esa zona. Ese fue el motivo. Ese fue el motivo. Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Lo trasladamos al Gobierno de Asturias. Ese fue el contacto que la anterior portavoz, Paloma Sáenz, y yo tuvimos. Lo trasladamos al Gobierno de Asturias que, bueno, el Partido Socialista en Oviedo veía una posibilidad, si se podía hacer, de hacer ahí el Palacio de Justicia. Además, coincidía con lo que nosotros habíamos defendido siempre, que era que ahí fuera una parcela pública, porque su origen era público y que hubiera algo público, y luego al final, y luego el Gobierno de Asturias tuvo los acuerdos o las reuniones que había tenido con la empresa, y eso fue. La foto, sí, tuvimos una foto con los empresarios, con los dueños de la parcela, porque en aquel momento, los gobiernos 21, eran los dueños de la parcela porque el Partido Popular se la había regalado, porque eso era una parcela pública. Y eso fue la historia del Palacio de Justicia en Oviedo. Quiero decir que fue una propuesta con mucho apoyo, fue apoyada por el alcalde de Oviedo, del Partido Popular, por algún concejal como Iván de Santiago, por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por el entonces fiscal general y por trabajadores. Entonces, eso fue la historia. Recuerdo perfectamente el debate que usted y la propuesta que acaba de decir. En ningún momento nadie les apercibió de las consecuencias jurídicas que eso podía tener, como después se acabó. Simplemente era una propuesta de carácter político y los temas, digamos, más jurídicos, etcétera, obviamente eran de otra competencia, ya que se trataba de una apuesta pública de una parcela privada. ¿No es eso? Exactamente. Nosotros lo que hicimos fue trasladar al gobierno que nosotros veíamos de un debate dentro del partido en Oviedo que veíamos una posible ubicación del Palacio de Justicia de una necesidad que tenemos todavía en Oviedo y luego los demás trámites pues a nosotros no participamos porque ya fueron temas del gobierno de Asturias. ¿Y esa fue toda su intervención? ¿Un miembro más del Partido Socialista? Fue toda, sí. Bueno, consideramos que fue importante, que la propuesta era una buena propuesta, pero luego... Muy bien. ¿Quién va a preguntar de foro? Bueno, pues tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, a todas. Pocas preguntas sucintas, don Alfredo. Yo le pregunto si estaba usted al tanto y conocía en profundidad las negociaciones que SEDES llevaba con Jovellanos 21 con vistas a la adquisición de inmuebles para las consejerías. No, no estaba porque todo eso se produjo antes de estar yo en política. Ni era... ni... Estaba ninguna institución ni tenía ningún cargo orgánico en el partido cuando se produjo esas negociaciones. Yo me imagino o, vamos, o por lo menos presumo que usted defiende la operación de Jovellanos 21 en SEDES. ¿Podría decirnos si también defiende que los precios establecidos se ajustan a lo que establece en el mercado en este caso, en esa compra? Yo voy a referirme a lo dicho aquí el primer día por el abogado consistorial que dijo que la operación de SEDES se ajustó a la legalidad y el precio era el precio real del mercado. Eso fue lo que dijo el abogado consistorial. ¿En este caso usted sabrá o, bueno, si tiene conocimiento de quién fue el que negoció o quiénes negociaron los precios de la operación? ¿Jovellanos 21 con SEDES? No, para nada, no sé quién. Usted sabe que su partido propuso un arrendamiento operativo del edificio del Vasco para hacer ahí un palacio de justicia, propuesta que en su momento fue rechazada por la Unión Europea por ser contraria al ordenamiento jurídico. ¿Sabe usted de quién salió realmente esta propuesta? Supongo que saldría del departamento de Economía del Gobierno de Asturias, de la Consejería de Economía, no lo sé, no lo sé. Ya veo lo que dije que nosotros hicimos una propuesta de ubicación del Palacio de Justicia. Al Gobierno le pareció bien, lo habló con la empresa y a partir de ahí empezaron las negociaciones en las cuales nosotros no participábamos porque no estamos en el Gobierno. En tal caso, una vez hecha esta propuesta, el señor Reinares asoció públicamente esta propuesta a negociaciones para instalar una nueva sede del Partido Socialista en la calle Jovellanos. ¿Sabe algo de este asunto? Ni coincide en el tiempo ni tiene nada que ver. El que, bueno, podrán explicar esta compra mejor por aquellos que estaban en el Consejo de Administración de sedes y el señor Reinares estaba en el Consejo de Administración de sedes. Pero, Johnny, estaba en el Consejo de Administración y quiero decir que no tuvo nada que ver porque ni coincidió en el tiempo una cosa con otra. Si quieren, les explico lo segundo, pero no tuvo nada que ver con lo primero. Muchas gracias, señor Carreño. No hay más preguntas. Grupo Socialista, Margarita. Gracias. Sí, no hay problema. Sí, presidente, repito porque no estaba grabando que quería hacer una aclaración por alusiones a unas palabras del señor Donat antes de empezar a hacer las preguntas. En la sesión de ayer lo que se planteó a las personas responsables del Departamento de Contratación era exactamente que cuando se segregó la parcela de Jovellanos 2 quedó sin cobertura de garantías el contrato y se sustituyó por un aval nuevo que únicamente hacía referencia a Jovellanos 2 y se preguntó a las responsables si eso no suponía una merma de la cobertura de garantías en este procedimiento. Nada más. Por lo que se refiere a las preguntas al señor Carreño yo le preguntaría bueno, visto lo que ha sucedido estos días ¿qué opinión le merece? Pues que no haya venido a declarar el principal responsable del proyecto y del contrato de los palacios y ¿qué opinión le merece también las respuestas que los miembros del Partido Popular han dado durante las sesiones de estos días a las preguntas muy puntuales y muy detalladas que les hemos hecho desde el Grupo Municipal Socialista? Gracias. Bueno, yo lo que tengo que decir es que desde el Grupo Municipal Socialista hemos hecho un trabajo serio y riguroso para estudiar el expediente y poder traer aquí pues a esta comisión cuestiones claras y decisiones que a nosotros nos bueno, pues tenemos algunas dudas y las hemos traído o hemos pedido que comparecieran aquellos responsables que aparecen en el expediente como dije antes con su firma y que fueron los que decidieron pues estos cambios o algunas modificaciones de los que tenemos dudas. La respuesta a nuestras preguntas ya lo venimos diciendo públicamente es escurrir el bulto y echar balones fuera. Trasladar la responsabilidad de sus decisiones a los técnicos de este ayuntamiento y eso nos parece un hecho muy grave. Y en cuanto a lo segundo de lo que lo dije antes de la no comparecencia del máximo responsable de todo este asunto pues yo creo que es claro que es una estrategia del Partido Popular su objetivo era que esta comisión no llegara a nada y claro si el máximo actor el máximo responsable no se presenta pues al final las conclusiones que se puedan sacar pues van a estar siempre cojas a nuestro entender o a mi entender. Gracias. No hay más preguntas. Gracias Margarita. Por el Partido Popular ¿quién va? Don Gerardo Antuña. Gracias presidente. Como ha hecho con todos los comparecientes este grupo y espero que en nombre de la comisión agradecemos la presencia de don Alfredo Carreño con más insistencia aún cuando nos tememos que sea el único responsable del Partido Socialista que tenga la deferencia y el saber estar de venir a esta comisión que ha apoyado desde el principio también el grupo mayoritario en esta corporación el Grupo Popular y que bueno lo que veo es que todos los miembros de esta comisión han acalado los comentarios de la prensa de ayer que habíamos subido el tono de las comparecencias y de los comentarios y todos hemos bajado el nivel empezando por la presidencia de la comisión y lo cual aplaudo e intentaré mantenerme en esos márgenes de buen tono. Insisto que se lo agradecemos sobre todo cuando se ha deslizado críticas incluso en esta última reflexión puesto que no era una pregunta del hoy comparecente Carreño criticando la ausencia de algún miembro de equipos de gobierno pasados veremos cuál es el posicionamiento de este mismo partido cuando se ausenten miembros también de esta corporación en el pasado. Pero pasamos a las preguntas el señor Carreño y lo hacía ya el presidente en su faceta como portavoz de Izquierda Unida en las preguntas posó junto con el anterior portavoz del Grupo Socialista por si no ha recordado el presidente la foto en cuestión es esta en la plaza en la que se encuentra Paloma Sainz en la foto es mala yo creo que está también Margarita Vega los propietarios de la parcela el señor actual portavoz del Grupo Socialista Alfredo Carreño y la citada portavoz Paloma Sainz en una propuesta que sí trasladaron al gobierno del Principado pero en ningún momento lo comentaron con el gobierno municipal con el gobierno local en definitiva con el gobierno del Partido Popular no entiende que esa esa foto esa puesta en escena muestra los especiales vínculos que siempre existieron entre los socialistas y los empresarios del proyecto conocido comúnmente como el proyecto de los palacios muchas gracias bueno la foto fue posterior a la a la a la propuesta fue posterior a la propuesta esa foto fue una visita que cuando ya todo el mundo había dado por buena la propuesta incluso concejales de del Partido Popular que estuvieron en este ayuntamiento el alcalde de como dije miembros de la judicatura de trabajadores se hizo una visita que con los dueños de la empresa que eran los dueños porque como dije antes el Partido Popular les había regalado la la parcela que era una parcela pública pues para que viera bueno nos enseñaron la obra que tenían hecha y bueno y las posibilidades que tenía de adaptar a una sede judicial miren ya dije que era el momento que por qué salió esta propuesta porque estaba en el debate estaban los medios de comunicación había una propuesta por Izquierda Unida ya hecha y había pues una queja de la judicatura de cómo tenían las sedes y que eso de alguna manera pues les impedía que la justicia fuera más rápido uno de los de los debates permanentes que tenemos en este país y luego pues era verdad que en Asturias y sobre todo en Oviedo teníamos unas carencias y todavía tenemos con el tema de las sedes judiciales que es necesario afrontar pues cuanto antes miren siete sedes judiciales las tenemos ubicadas algunas en pisos yo tuve que ir a un contencioso a un piso y aquello no es del siglo XXI el tener esas instituciones tal como están sumábamos también que en Gijón el gobierno del Principado pues estaba haciendo un nuevo palacio de justicia en aquel momento cuando nosotros considerábamos y defendemos Oviedo que en Oviedo había también una necesidad imperiosa de hacer esto además queríamos de alguna manera pues quitar ese agujero negro que estaba a la entrada de la ciudad y que todo el mundo pues cada vez que llegaba Oviedo veía y que no había salida que el Partido Popular había tirado ya la toalla el alcalde de esta ciudad porque todos los proyectos que narró antes el presidente de la comisión habían sido un fracaso estrépitos entonces la visita fue posterior a la propuesta bastante posterior en el tiempo entonces fuimos con los dueños de la parcela nos invitaron y por eso fuimos señor Carreño había escuchado la contestación a la pregunta del Grupo Izquierda Unida no hacía falta que me la repitiera ha contestado exactamente lo mismo las siete sedes judiciales judiciales sedes judiciales y pisos pero está bien no vamos a recalcar este tema porque podríamos seguir hablando si una matización para que coste en acta y los que nos estén siguiendo por vía de las nuevas tecnologías o de la tecnología el término regalar una parcela creo que ya se les montaron a sus preguntas dos o tres de los técnicos que vinieron ayer por lo tanto bueno si no les gustan las contestaciones por lo menos no vuelvan a decir que mienten los técnicos porque los técnicos dejaron bien claro ayer que a las preguntas yo creo que de su grupo le dieron las justas explicaciones si no las entienden o no las comprenden es otro problema pero siguiendo con esta con esta foto que nos que nos lleva a la segunda pregunta la operación resultó fallida pero tras la fotografía no recuerdo si fue exactamente días después o a continuación de esa propuesta no tarda un solo segundo el gobierno de Vicente Álvarez el gobierno del Principado el gobierno del Partido Socialista creo recordar en coalición con Izquierda Unida en plantear proyectos incluir propuestas millonarias y avanzar con ese proyecto antes de que al final fracasara no cree que todo ese proyecto era una tabla de salvación de la empresa Jovenos 21 que le proporcionaba en aquel momento el Partido Socialista a nivel regional le voy a leer algunas algunas opiniones que se dieron en aquel momento Ignacio Vidal es una gran noticia apoyaremos esta posibilidad Gerardo Herrera será un elemento decisivo para mejorar el funcionamiento de la justicia Iván de Santiago es el sitio más adecuado Gabino de Lorenzo haga la apuesta que quiera los 17 concejales del PP votarán a favor Gabino de Lorenzo es una satisfacción saber que el proyecto del Vasco siga adelante mire fíjese si era importante la propuesta que luego no salió por lo que no salió que ahí va a haber 46 órganos judiciales ahí y va a haber unos 603 trabajadores entre funcionarios y personal laboral y nosotros como lo que siempre defendimos ahí están las hemerotecas defendimos que eso era una parcela pública y tenía que estar ahí ubicado algo que fuera público y iba a ser un edificio público entonces nosotros lamentamos que haya fracasado porque seguimos diciendo que Asturias y Oviedo sobre todo necesita afrontar este problema en estos momentos la grave crisis económica impide pero bueno y esto viene también por otro fracaso del Partido Popular porque aquí en Oviedo se hizo gobernando el Partido Popular se hizo un palacio de justicia palacio de justicia que vino el señor Álvarez Cascos a inaugurar y fue un fracaso desde el primer día entonces de un fracaso pues ahora hubo otro fracaso bien las hemerotecas dirán cuando y donde se enteró el gobierno municipal de la propuesta del palacio de justicia y estoy hablando de memoria y no soy capaz de ser la mejor de mis estrategias una entrevista de la entonces portavoz Paloma Sáenz en la plaza del ayuntamiento explicando su brillante idea y que había trasladado al gobierno del principado estoy seguro que usted que en aquel momento era el responsable de la agrupación socialista OBT se recordará esa entrevista y esas declaraciones pero pasemos a otro tema relevante en este caso ya en la parcela del Cristo en su opinión la operación que protagonizó Jovenos 21 y Sedes y posteriormente el gobierno del principado gobierno socialista de Vicente Albreceres para la asociación de unas oficinas de los brazos del palacio de Calatrava y que fue denunciada por la sindicatura de cuentas y según los trabajadores de Sedes lamentablemente ahora en manifestación en la calle Uría porque han perdido sus puestos de trabajo aseguran que ha sido la causa de la quiebra de una sociedad que hasta entonces daba beneficios me gustaría conocer la valoración del portavoz del grupo socialista Bueno lo primero quiero empezar diciendo que nosotros apoyamos a los trabajadores de Sede cuando se presentó una declaración institucional que fue apoyada por todos los grupos de este ayuntamiento entonces apoyamos a los trabajadores y más y en mi intervención manifestamos que nosotros creemos que Sede se puede salvar y que hay que hacer un esfuerzo por mantener esa empresa como una empresa pública pero bien dicho esto voy a volver a decir lo que le dije pues no sé fue al señor Donate y es lo que dijo o referirme a lo dicho aquí por el abogado consistorial que la operación de Sede se ajustó a la legalidad y el precio era el precio real del mercado la venta fue legal fue fiscalizada por la sindicatura de cuentas eso lo dijo el abogado consistorial y está avalada por informes técnicos externos de empresas de tasación inmobiliarias el objetivo miren el objetivo del principado creo que que vio la posibilidad de tener unas oficinas que permitieran centralizar servicios que estaban desperdigados por la ciudad si sirvió para apoyar como se dijo aquí o para hacer viable la operación del PEG pues sinceramente no lo sé no lo sé pero como ustedes también se refieren continuamente al expediente yo también me voy a referir al expediente y a mí no me costa que en ninguna parte del expediente aparezca un informe técnico que diga que el PEG no era viable sin esta operación entonces no lo sé si fue la que lo salvo repito la operación se hizo a precio de mercado del año 2004 y en estos momentos las oficinas están todas ocupadas por funcionarios del principado de Asturias más mire incluso el valor de compra fue el que aplicó luego el ayuntamiento para enajenar la parcela de Jovillanos Gracias señor Carreño le agradezco también al compañero José Ramón Pando que me pasa una noticia los empleados de sedes denuncian ante el juzgado la rueda de la constructora los trabajadores consideran que el objeto social de la empresa es la construcción y promoción no la adquisición de edificios como el que efectuó en el 2004 a Jovillanos 21 en el Calatrava a esto me refería cuando hablaba de los trabajadores puesto que la defensa del grupo socialista de los trabajadores de sedes ya se vio en el último pleno igual que el resto de miembros de esta corporación ha pasado por encima por el único informe de la sindicatura de cuentas que no se aprobó habiendo un gobierno de mayoría socialista y de izquierda unida pero tampoco voy a querer preguntarle por ello ya que esperamos que siguiendo la teoría de su grupo podamos preguntárselo al entonces presidente del principado y ahora senador por el grupo socialista y por Asturias Vicente Alvarzareces simplemente una valoración última si la quiere hacer puesto que es una pregunta y como valoración podrá ir a las a las conclusiones cómo explicar a los ciudadanos de Oviedo que primero se criticó desde el grupo socialista la operación o el proyecto de los palacios después hubo una decidida colaboración por parte del gobierno de Vicente Alvarzareces más tarde esa colaboración cala hasta el grupo municipal socialista que en aquel momento dirigía Paloma Science con el apoyo o el proyecto del Palacio de Justicia y después de ese fracaso de ese proyecto una oposición nuevamente frontal a la operación no cree que es una posición demasiado cambiante para que sea entendida por todos los ciudadanos y bueno si se va a referir a los argumentos técnicos lo aplaudimos pues tuvimos tres jornadas con esta cuatro diciendo lo avalado que están todas las decisiones por esos informes técnicos muchas gracias me extraña me extraña este giro que dan ustedes ahora porque durante todos estos años que además coincidieron con los de la ejecución del PEG se dedicaron ustedes a acusar al presidente del Principado y al gobierno de Asturias de hacer un cerco obviado y ahora resulta que aquí acusan a ese mismo presidente y a ese mismo gobierno de ser quienes con su apoyo permitieron que el proyecto estrella del Partido Popular en Oviedo aquel que iba a poner a Oviedo y se decía en este pleno en el mapa mundial se hizo gracias al apoyo del gobierno del Principado miren las dos afirmaciones no pueden ser con cual de las dos nos quedamos con el cerco o con el apoyo con las dos o con ninguna digan ustedes nada más le voy a decir voy a hacer una reflexión cogiéndola si me lo permite de la portavoz del Grupo Socialista en las preguntas el que tiene que comparecer y contestar las preguntas es el que está a ese lado de la mesa pero insisto por lo menos hemos sacado una conclusión de su comparecencia y que reitero el agradecimiento del Grupo Popular hemos conseguido que cale que los informes jurídicos que el abogado consistorial trajo el primer día a esta comparecencia sean referente incluso en el Grupo Socialista con lo cual lo aplaudimos y esperamos que dentro de dos jornadas las declaraciones de los técnicos que hicieron ayer también sean aplaudidas por su grupo y por lo tanto estaremos todos donde ha dicho el Grupo Popular desde el primer día muchísimas gracias bueno y para acabar las conclusiones del Grupo Municipal Socialista las vamos a sacar y estamos ya trabajando en ellas algo ya tenemos avanzado vamos a esperar a que termine la comisión y luego las haremos públicas pero bueno nada más gracias bueno hemos finalizado teníamos citadas gracias Alfredo teníamos citadas ahora dos personas sí no estamos en sesión quien iba primero doña Ana Belén era Ana Belén Quintana Azpiazo vamos a ver si está y después estaba don Santiago Caicoya Gómez voy a mirar si llegó la la señora la señora la señora la señora la señora Gracias. Gracias. ¿Está inscrito para el acta? Bien. Entonces, damos por concluida la no asistencia de doña Belén. Don Santiago Caicoya Gómez. Jesús, es tú mejor que lo cuentes tú. La… Respecto al tercer de los comparecientes previstos para la sesión de hoy, don Santiago Caicoya Gómez Morán, en las diligencias de notificación que realizaron el personal del ayuntamiento, consta que rechazó recibir la notificación. Entonces, hay la posibilidad de que este señor, aunque lo haya rechazado de viva voz, pueda venir a las 12 de la mañana. Dejen todos los teléfonos abiertos, por si hay presencia de este señor, para concluir la comisión. Si no viniese, la reunión no tendría lugar. Entonces, lo mismo que doña Belén. ¿Hay alguna aportación de algún concejal para que conste en el acta las preguntas que le iban a hacer a don Santiago? Una cuestión. Nosotros, si tenemos que hacer alguna pregunta, querríamos esperar a las 12 a ver si aparece Santiago. Entonces, nos citamos aquí, quedamos autocitados a las 12 en punto. A las 12 coincidiendo con la hora del ángelos, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.